¡Muving! ¡Muchas hermano! ¿Dónde están los guasos? ¡Uno! ¡Uno! ¡Ale más de dos! ¡Uno! ¡Me calen para allá! ¡Y los otros están allá! ¡Muving! ¡Mira! ¡Vamos a la mierda porque yo no tengo balas! ¡No tienen balas estas armas! ¡No! ¡No pegamos! ¡Estoy listo! ¡Recargo! ¡Es uno solo! ¡Está recaliente! ¡Mira el techo! ¡Ahí creo que fue revivido! ¿Crees que te compre la caja? ¿Te crees? ¿Se puede? ¡Mira el techo! ¡Mira el techo! ¡Mira el techo! ¡Me la aceleró eh! ¡Mira el techo! ¡No lograré el techo a ver! ¡No quiero impactar! ¡Y de frente! ¡Mira el techo! ¡¡NA SEMPte million! no logramos mmm no tengo chapa que olor a la siespa que hay ah boludo casi me duermo no se se esta andando como todo si bueno yo no estoy buscando chapa no te puedo ayudar sos alergico a la plata boludo o te dejaste mil pesos ahi estoy tirando chapa acá hay mas chapa, tengo 3 para abajo ay esta tocado uy me quisieran ir pero hostiles desplazando en la zona vean los cielos, estás cerca de la zona segura la divide empieza a mover no veo nada en el agua pero si me quisieran ir y pierde atrás bueno todo agua entonces arriba están tirando no noto mascaras así que no 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 lo veo acá 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 acá, acá atrás el amiguita se fue para allá atrás ¿Qué haces ahí? ¿No eres gay? ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? ¡Oh! ¿Qué haces ahí? ¿Estás por el agua? ¿Estás bien? ¡No! 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 ¡Ja! ¡Pobre vaso boludo! ¡Lo tomas que lo tengo que salir! ¡Tire el mortero! ¡Baja! ¡Vamos a ver acá! ¡Acá! 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 ¡No! ¡Cómo me vio! ¡Cómo me vio! ¡Ah! ¡Cualquiera! De casualidad justamente se tiró el piso ¿No tenia mi cala? No, no, tenía ¡Baja! Bueno, te quedan... ...3 ¡Jajaja! 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 ¡Suscríbete!